Me encuentro en la urbanización Villa Primavera. Quiero compartir con todos ustedes esta banda de paz de la Escuela República de Nicaragua. Aprovechando esta vista panorámica muy bonita y mandando a la vez un saludo a toda la comunidad educativa del Centro Escolar República de Nicaragua. Aquí podemos apreciar sus bellas cacheporras. ¡Suscríbete al canal! 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 podemos apreciar acá estas son una parte del área recreativa infantil que hay como se mantiene la jardinería y aquí podemos apreciar ya desde un punto de vista más alto la panorámica como ésta hoy qué tal cómo estamos a pintar ha venido para qué es lo que va a ver este día acá en este proyecto tengo entendido para comenzar muy buenos días mi nombre es Jorge Rodesno y de acá desde primavera sí vía primavera nos enlazamos acá con el amigo ahorita pues estamos presenciando un gran desfile la directiva pues está moviendo en una actividad una actividad familiar así es que aquí estamos esperando que comience el campeonato porque a mí pues arbitrar basquetbol como siempre así es que manda un saludo a todos los que te conocen bueno este un saludo a toda aquella bella afición que salteca o aquellos amigos amigos en especial les saluda a Jorge Rodesno que pasamos feliz día aquí esperando a ver que salen en nombre de Jesús ok gracias bueno estas fueron las palabras de un gran conocido árbitro del basquetbol que es arteco podemos ver que ya la banda ya hizo su recorrido creo que van a continuar así que esperamos que este vídeo sea del agrado de ustedes aquí pueden ver un escenario deportivo aquí está este otro lo que pueden ver acá detrás de acá están unas piscinas que están en la parte alta y acá hasta donde te voy a enfocar aproximadamente van a ver algo una zona acá que voy a enfocar se encuentran las otras piscinas acá exactamente acá están las otras piscinas y la verdad está muy bonito este proyecto y esperamos que hayan disfrutado de este vídeo reportaje que como siempre su servidor Jason Galvez les comparte un poquito y algo nuevo de nuestra querida tierra que es Altepec así que desde acá desde Villa Primavera les comparto estas imágenes como siempre a través del Facebook de Saltepeque de la Libertad y el canal personal de Jason Galvez en YouTube así que con estas imágenes me voy despidiendo con una toma panorámica hacia lo que se puede en medio apreciar del volcán de Saltepeque